Ya no sigo en tu radio, porque haces mucha falta para escuchar tus consejos. Yo sé que en el cielo, por el río sigue mirando, porque siente su presencia. Cuando estoy a lo distanto. ¡Décha, décha! Música Para escuchar sus consejos Y así es que en el cielo Con tu hijo sigue deslizando Ahora yo siento tu presencia Cuando cuidamos la luz